... Buen día, buen día, a los que recién se levantan, a todos, toditos, muy buen día... ...y muy bueno, fuerte el abrigo para hoy, que va a ser frío todo el día, de punta a punta en todo el país... ...que cubierta de nieve, que está Tierra del Fuego, Santa Cruz, oeste de Chubut, de Río Negro también... ...y de Neuquén, que lindo que va a estar Alejandro, buen día... ¡Hola Nadia! ¡Qué lindo, cómo se respira el viernes, no? Igual no respire muy fuerte si está en la calle, porque si no la resfrieta hace un frío de novena... ...¿Cómo andas, Cari? ¡Ay, Ale, muy bien! Qué lástima, que no se la pueda ver a Cari, porque le vamos a contar a la gente... ...que está con unos pantalones de hule, con unas botas y con una suerte de remera de leopardo, ¿no? Sí, 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 está guapísima, guapísima... De Animal Print... De Animal Print... Ok, ya entendimos, Animal Print... ...pues es que después salgo tarde de acá y ya me voy y salgo a la noche... ...ya me quedo todo el día, Ale, usted se va en un ratito... Ah, yo creo que sí de largo, que es diferente... ...pero bien, vamos a repasar algunos de los temas destacados... ...que tienen que ver con la información, pero también con los saluditos... ¡Ay, qué lindo! ...de cada mañana... ...ah, a ver, María Laura Baño, ahí están todos... ...buen día Nadia y equipo, qué frío, cariños para todos... ...estoy desayunando con ustedes, besazos de monta... No hay nada mejor que un cafecito caliente... ...muy bien, totalmente de acuerdo María Laura, totalmente... ...bien calentito, allí abrigadita todavía... ...abrigate corazón, pues a un buen fin de semana... Ahí está Guille Corales, dice... ...buen día Nadia, soy de San Rafael Mendoza, la provincia del mejor vino... ...indudablemente, bueno, ojo, con los San Juaninos... ...ahí tendríamos una discusión, no queremos entrar en ese tipo de disputas... ...te vemos todos los días, mientras trabajamos en una panadería... ...y queremos saber cómo va a estar el tiempo por acá... ...para ver si podemos ir de pesca... ...gracias, muy bueno el programa, saludos a todo el equipo de 630... ...Guille, querido, de San Rafael Mendoza... ...vas a ir a pescar, pero abrigate... ...mucho, mucho con tus amigos... ...porque normalmente uno va acompañado... ...gracias por tu mensaje, Guillermo... ...y si nos gusta el vino... ...yo voy a hacer el asado, cuando van a pescar voy a hacer el asado... ...ajá... ...igual, siempre, nunca nadie come lo que pesca... ...es verdad eso... ...es la excusa... ...Eduardo Rubén Salguero... ...Salvo Sosa, que es un gran pescador que tiene un compañero nuestro... ...muy buen viernes, empezando a mirar el fin de semana... ...ahí está, mirá... ...muy bien, muy bien Eduardo, Eduardo Rubén Salguero... ...claro, lo está empezando a mirar el matecito... ...muy bien, un amarguito, por favor... ...eso es arte, mirá... ...eso es arte, es una composición... ...gracias tesoro, por comunicarte con nosotros... ...y pasame por favor un amarguito... ...sí, igual el último mate que tomó Karina González fue en 1982... ...Mirta Rodríguez, de Gualeguay... ...hola Nadia, estamos por viajar al campo 50 kilómetros... ...para dar clase con mis compañeras Lucrecia y Erika... ...nosotros viajamos en moto, cuidado... ...muchos besos, siempre tenemos antes de irnos... ...Mirta queridísima, Lucrecia y Erika... ...están viajando para dar clases 50 kilómetros en moto... ...eso es el trabajo de los docentes argentinos... ...ese es el trabajo, toda nuestra admiración y nuestro respeto... ...abríguense queridas, besazos, buen fin de semana... ...y ahí aparece en escena Carlos Daniel Calvo... ...hola Nadia, buen día... ...las mañanas frías las pasamos con unos mates... ...con los amigos de trabajo, Cristian y Antonio que están ahí, mirá... ...Carlos, Cristian y Antonio, que fantástico... ...pero, ¿esto es mate también? Sí, claro... ...pinta de babonetas igual los tres... ...son guapos, guapos... ...muy bien ese matecito, bien argentino, bien criollo... ...vamos todavía... ...yo les cuento, soy bien matera pero amargo, amarguito, eso sí... ...muy bien Nadia, vamos a repasar algunos de los temas que serán... ...que son destacados en esta mañana y que vamos a compartir en un ratito nada más... ...quando estemos comenzando la edición de la mañana de Emisión 7... ...partir justamente de las 7 de la mañana. Y te cuento Nadia que hubo un amplio respaldo por Malvinas... ...la Organización de Estados Americanos aprobó en Paraguay... ...una resolución de apoyo a la Argentina... ...en la que exhorta al Reino Unido a que acepte dialogar... ...por la soberanía de las Islas Malvinas, la iniciativa fue votada por aclamación... ...también tendremos un viernes por la mañana con tantísimo... ...es un año en realidad con tantísimo deporte... ...pero tenemos que hablar de Ginóbili... ...como siempre, genio y figura, mano anotó 16 puntos... ...y dio 11 asistencias en el triunfo de los Spurs ante el bicampeón... ...Mañana Hits por 110 a 95 en la primera final de la NBA... ...pero atención porque mañana la selección argentina... ...seguimos viendo las imágenes del básquet... ...se despide de su público ante Eslovenia... ...pero también habrá boxeo... ...para Villa Martínez, pelea ante Coto... ...el puertorriqueño en Nueva York... ...alguno de los temas destacados también en materia deportiva... ...que tendremos durante esta mañana en un ratito nada más... ...en esta edición de Visión 7, nos esperamos. Muy bien, gracias Alejandro, muchísimas gracias, queridos amigos... ...bien, bien, bien abrigados hoy, eh... ...para no resfriarse y todo esto, ahí tenemos alertas... ...alerta que está cubriendo el primero de ellos... ...el centro y el este de la provincia de Santa Cruz... ...fíjense, nevadas intensas que se mantienen... ...cuánto nevó ayer, la sensación térmica en Santa Cruz... ...todo el día estuvo por allí cerca... ...en las distintas localidades a los 10 bajo cero, eh... ...con vientos de 80 kilómetros horarios... ...otro alerta, este de Santa Cruz, vientos intensos todavía... ...bueno, soplar muy fuerte, como soplaron, como soplan todavía... ...en el este de Santa Cruz... ...zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan... ...Mendoza, norte de Neuquén, vientos intensos para hoy... ...es que están muy apretaditas allí las líneas, las isobaras... ...originando justamente, pero un ventarrón muy, muy fuerte... ...y esta es la imagen satelital... ...un frente que se retira, no nos preocupa... ...otro frente de aire frío que está ingresando a la Patagonia... ...este sí nos preocupa, porque está trayendo más y más aire frío... ...y en la zona cordillerana de la Patagonia... ...lo blanco, blanco intenso... ...nubes que van a provocar nevadas... ...fíjense ustedes, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no en vano... ...el servicio meteorológico emitió ese alerta meteorológico... ...por vientos y nevadas... ...y ahora nos vamos a recorrer y a ver la información... ...para aquellos argentinos que trabajan la tierra... ...que crían el ganado, en todo el territorio del país... ...y atención, viernes, hoy es viernes, misiones... ...empezamos por misiones porque es una zona... ...donde está lloviendo en exceso respecto de las lluvias normales... ...este año viene muy mojadito por allí... ...misiones, otra vez lluvias para hoy... ...norte de corrientes, Formosa también... ...algo podría caer también en el este de Chaco... ...aunque no se ve, alguna gotita puede caer... ...zona cordillerana de la región... ...Cuyana, Neuquén, Río Negro, Chubut... ...más y más nieve... ...y cómo se justifica de bien el pronóstico para Santa Cruz... ...fíjense las isobaras apretaditas... ...el verde, precipitaciones en tierra del fuego... ...inestabilidad por allí, sábado... ...bueno, seguimos con el noreste, empezamos por allí... ...porque la cantidad de agua que va a caer es muy grande... ...mucha lluvia... ...y en el sur de Brasil tormentones fuertes... ...este de la República Oriental del Uruguay, lluvias... ...el este de la provincia de Buenos Aires... ...lluvia pero poquita, zona cordillerana... ...de la región Cuyana y hasta la provincia de Chubut inclusive... ...más y más nieve... ...la buena noticia que confirmamos... ...Santa Cruz, Tierra del Fuego, afloja el viento... ...las isobaras como que se separan un poquito, se alejan... ...una de la otra... ...domingo, Misiones... ...bien rojo ahí en el norte... ...tormentas, atentos en Iguazú... ...Cari, cómo está lloviendo ahí... ...toda la provincia de Misiones, el este de Paraguay, sur de Brasil... ...afloja en el resto, en Uruguay, en la provincia de Buenos Aires... ...zona cordillerana de la región Cuyana... ...no me voy a cansar de repetirlo, cantidad de nevadas... ...lunes, a ver qué pasa... ...bueno, tranquilidad, te aflojamos un poco con las lluvias... ...para el noreste, para Misiones, norte, centro del país, Patagonia... ...afloja la nevada también en Cuyo... ...pero en Chubut ahí vemos que en la zona cordillerana... ...especialmente del lado de nuestros vecinos... ...de los chilenos, va a seguir precipitando... ...en la ciudad de Buenos Aires se está haciendo frío... ...frío, frío, queridos amigos... ...los queremos más que abrigados... ...no llega a 6 grados la temperatura... ...y lo que queremos compartir con Cari... ...con muchísimo cariño por ustedes... ...esta mañanita fresca, mensajitos, más... ...cuando faltan dos minutos para las 7 de la mañana... ...Eliana de Semi... ...Hola Nadia, soy de Lanús, recién me despierto... ...¿llueve o no?, pregunta... ...acá estamos con mi bebé con un poco de frío... ...te queremos y gracias por la info... ...ay Eliana querida, como de abrigada... ...te quiero a vos y a tu bebito... ...que está allí, una panza... ...pero qué linda... ...abrigala mucho, abrigala mucho esa pancita mi amor... ...Juan Carlos... ...Felicidades, sí Cari, sí... ...dice... ...Hola Nadia, está fría la mañanita... ...en pronunciamiento Entre Ríos... ...desayunando... ...antes de salir a trabajar... ...besos para vos Nadia y esta foto preciosa... ...Papi, orgulloso de su bebé, fantástico... ...mira qué lindos los dos, el bebé y su papá... ...mira qué lindos, la mirada, la mirada del padre... ...impresionante el amor, impresionante... ...no se puede disimular, eh... ...el amor no se puede disimular... ...y ese bebé hermoso... ...besazos, besazos, querido, felicitaciones... ...ay, mira esa carita... ...Carolina... ...nos manda esta foto... ...dice, buen día Nadia, desde Colonia Aldao... ...Departamento Castellanos, provincia Santa Fe... ...frío por acá también, dice Carolina... ...te mando un abrazo a la distancia... ...y te presento a mi sobrina... ...Isabela Fecia... ...Isabela, preciosa belleza... ...como dice Cari, cuántos amigos va a tener... ...cuántos novios, ¿no? ...pero va a tener un montón de candidatos seguros... ...seguro, seguro... ...abrigados... ...qué lindo, bueno nos vamos Nadia... ...nos vamos, sí, nos están casi echando... ...y sí... ...besos amigos, gracias por su fidelidad... ...ahí vamos con la información... ...hola... ...hola Araya, con Osmo te vamos a estar echando... ...claro que no, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos, eh... ...Nadia se queda, un rato te cuenta todo lo del tiempo... ...y tenemos un noticiero un poquito más corto... ...porque tenemos, habrá, habrá hockey...